Hoy, echaremos un vistazo a la biografía de Faitliane. Recientemente, Faitliane ha sido la más comentada en las plataformas de modelaje y redes sociales. Exuda confianza y un estilo personal único que la hace destacar entre la multitud. No busca validaciones de los demás en sus decisiones. Fait trabaja con una mentalidad abierta que se suma a su naturaleza seductora. Creciendo en popularidad en Instagram, Faitliane es reconocida por su estrategia original de redes sociales y su notable contenido de modelaje. Faitliane es reconocida por mantener su vida personal en privado, lo que la distingue de muchas otras personas influyentes y solo sirve para realzar su encanto y misterio en la plataforma. Ha ganado notoriedad como embajadora de marca, modelo y creadora de contenido gracias a su cuenta de Instagram in Faitxo, la cual tiene más de 6.5 millones de seguidores. Frecuentemente publica fotos de sí misma usando sus atuendos favoritos y moda de verano para mostrar su hermoso físico. Estadounidense italiano albanesa de ascendencia, Fait nació y se crió en los Estados Unidos. Su signo de nacimiento era Capricornio y nació el 26 de diciembre de 2002. Es caucásica y ha acumulado una gran cantidad de seguidores en línea debido a las atrevidas y sensuales fotografías que publica con frecuencia. A Fait le gusta hacer ejercicio y es embajadora de la marca de varias empresas conocidas de ropa y fitness, incluidas Pretty Little Things, Botinella y Ginzark. Fait tiene más de 100 mil seguidores en TikTok, otra plataforma popular además de Instagram donde muestra su físico. Tiene muchos seguidores, pero no tiene una cuenta de YouTube, lo que solo sirve para enfatizar lo misteriosa e intrigante que parece. Fait mide 5 pies y 4 pulgadas de alto y pesa 48 kilogramos, con un patrimonio neto de 650 mil pesos. Sus dimensiones de gusto, cintura y cadera son 26 pulgadas, 25 pulgadas y 40 pulgadas respectivamente. Ella tiene ojos marrones y cabello rubio. Fait ahora no está casada y le gusta disfrutar de su fijación con Doritos además de practicar deportes como el fútbol. Finalmente, Fait Liane es una estrella en ascenso de las redes sociales conocida por su personalidad enigmática y seductora, así como por su increíble contenido de modelaje. Es alguien a quien hay que vigilar en el ámbito de las redes sociales gracias a su destacado valor neto y su considerable base de seguidores. Gracias por ver. Paz.